Vale, tema Xelao. ¿Qué ha pasado? Básicamente, ya sabéis, todo el tema de virus. Se ha visto que virus, bueno, va a... Dopadovich, ¿vale? Ok, y todo esto. Y el caso es que eso ha levantado ciertas posibles sospechas y en este caso se ha apuntado a Xelao por una declaración súper tonta que tuvo en una de las rodadas de presa. Y vamos ahora a verlo. En este caso tenemos aquí este vídeo de Villano Fitness, una persona muy famosa dentro de la comunidad fitness de habla hispana, un erudito en temas químicos. Y en este caso el vídeo se llama Virus se dopa y no es el único en la velada. Y vamos a ver, voy a darle un poco de velocidad, que también, Héroe también habló un poquito como si estuviera falleciendo. Vamos a ver qué es lo que tenemos sobre el tema de... sobre el tema de Xelao. Hola a todos, esto es Villano Fitness y la química sigue de moda. ¿Por qué? Porque Virus by Virus ha dado positivo por testosterona en el combate que hizo en mayo contra DK Money. Recordemos que Virus estaba invitado también para la velada 3 del año, que era en julio, ¿vale? Al final no compitió por una lesión en el ojo, pero en principio el combate de mayo lo ganó. Lo de todes es un poquito... lo deis un poquito de coña. No os rayéis. Y si todo hubiese salido bien, habría combatido en la velada de julio, ¿vale? En la velada 3. Así que potencialmente habría competido también dopado en la velada 3. Dopaje en la velada de Ibai. ¡Wow! Ibai es obligatorio que... ¡Ese se dopa! ¡Este! No, hombre, este es natural. Este no se dopa. Este no se dopa. Este es natural. Lo que pasa es que come... es vegano. Es vegano, calisténico, crossfitter... Este no se dopa. De verdad, este no se dopa. Este es natural. Se ha hecho antidoping y todo este... ¡Cara, que vaya pregunta! ¿No está dopado? ¿Cómo no va a estar dopado? Si pongas control antidoping en futuras versiones... ¡No! ¡Él es abiertamente dopado! Pero este tío... este tío... pero... ¡Sarcasmo! ¡Os voy a matar, eh! ¡Os voy a matar, tío! ¡Os voy a matar, eh! ¡Es que os voy a matar! Son futuras ediciones de la velada del año, ¿de acuerdo? Es básico, porque si no vas a encontrarte con casos de combates donde una persona normal compita contra alguien que va dopado. Bueno, hay un par de problemas con el tema del dopaje de virus, pero... Eh... antes de eso quiero aclarar que... Se ha visto por ahí, se ha oído, se ha leído... Que ha dado positivo con unos niveles 10 veces por encima de lo normal desde eso se trena, ¿vale? Como si tuviera una cantidad, pues, 10 veces más alta de lo normal. Esto no es cierto, ¿vale? En los test... Vale, atentos a lo que explique este hombre sobre química, porque no hay nadie en habla hispana que sepa más que este hombre y que su mentor. Son los que... son para mí y para mucha gente los que más entienden, así que lo que os diga es información totalmente verídica. Así que, atentos, tomad nota, tomad papel y boli. El tío de paje normal es de orina. No se miden los niveles totales de testosterona que tiene una persona. Lo que se hace es medir la cantidad de texto respecto a X testosterona que excreta el hombre en la orina. Que hay presente en la orina, ¿vale? Entonces, los hombres, la mayoría de hombres normales excretan al día o en orina una cantidad de texto respecto a epitexto de 1 a 1. Una proporción de 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1 y hasta 4 a 1, ¿vale? Obviamente, ese ratio depende de cuánta testosterona produzca ese hombre, de cuánta epitexto testosterona produzca ese hombre, y cada hombre produce unos niveles distintos de epitexto y de texto al día, ¿vale? Entonces, a partir de 4 a 1, esa proporción de 4 a 1, se considera que ha ido paje. ¿Por qué? Porque se considera que hay mucha más testosterona de lo normal, ¿vale? Ya os digo que, por estadística, la mayoría de hombres tienen una proporción de 1 a 1, 2 a 1, ¿vale? 3 es raro y 4 es muy raro y a partir de 4 ya la guada, la agencia mundial de antitopaje, lo considera caso de dopaje, ¿vale? Considera que es imposible que tengas una cantidad 4 veces superior o que excretes 4 veces más texto que epitexto. Y por tanto, se considera que, ya que la cantidad de epitexto testosterona es estable. Es como que hay un desequilibrio en tu cuerpo que obviamente está satánico, ¿vale? El hombre, si hay mucha más testosterona que epitexto testosterona, que la media, que es normal, que es de entre 1 y 4, pues es que... No logro escuchar lo que dice. A lo mejor habla muy rápido para... A lo mejor habla muy rápido, os lo pongo a velocidad normal. Hay testosterona exógena, ¿vale? Pero dar un 10 a 1 en ese análisis de... o ratio de texto versus epitexto no significa que tengas 10 veces más testosterona en sangre circulando que una persona normal, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto significa que no podemos saber qué cantidad se está usando virus y que no significa que esté usando 10 veces la cantidad normal de un hombre, ¿vale? Es decir, si la terapia de reemplazo de testosterona que se le aplica a un hombre que no produce testosterona es de 80, 100, 125, 150 miligramos por semana, ¿vale? Si virus dio 10 veces más cantidad de texto, como dice la gente, eso significaría que está haciendo un ciclo que está usando 800 o 1.000 o 1.200 miligramos de texto por semana. Lo cual es una barbaridad. O sea, esa cantidad es una barbaridad, ¿vale, chicos? En plan, porque sé que no tenéis mucha conciencia de eso. Es una cantidad altísima. Es una monstruosidad de sustancia. Es una burrada, es una barbaridad que es poco probable y no se corresponde con el físico de virus. Obviamente virus no estaba utilizando por encima del gramo. Es imposible. Por eso sería una cantidad totalmente desproporcionada, ¿vale? No es el caso de virus. Vale, aunque es verdad que si no entrena culturismo, no entrena musculación... ¡Le cuesta respirar! Aunque se me... Con el poro llorando, me ha hecho mucha gracia. Puta mierda, con el poro llorando, me ha hecho mucha gracia. ¡Qué asco! Muchísimas veces has estrenado, pues no se va a poner como un culturista, ¿no? Pero ya os digo que no. Que el hecho de dar 10 a 1 es en texto versus epitexto y no en texto de rena en sangre, ¿vale? No le han medido los niveles de texto que tenía en sangre, sino esa proporción de texto versus epitexto, ¿vale? Así que no podemos saber qué cantidad de texto de rena tenía, ¿vale? Sí, básicamente no sabemos cuánta texto estaba usando virus. Obviamente se presupone que la cantidad no será exageradísima semanalmente, ¿de acuerdo? Virus no estaría usando unas cantidades enfermas. Obviamente eran suprafisiológicas, pero no eran demoníacas, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. No podemos decir que tenga o que use un ciclo de 10 veces lo normal. No es así, ¿vale? Ajá. Dicho esto, ¿cuál es el problema? Pues el problema está en que Virus ha presentado un físico muy parecido en todas las veladas. Es decir, os voy a enseñar el físico que sacó en el combate. En mi opinión, del de Jägger hasta el de Momo, su físico mejoró mucho, visualmente. De DK Money en el que dio positivo. Este es el físico que tenéis. Aquí lo veis, su pechito, sus bracitos, sus hombros. ¿Veis? Es que no te pienses que está dopado. Porque es que la foto esa que se hizo para el curso engaña. O sea, realmente no es ningún monstruo, ¿eh? Es que se le ve muy natural. Se le ve muy un cuerpazo. O sea, el chico tiene un cuerpazo. Pero no es ningún animal. Es el tema. Cierto, cuerpo atlético, bien, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el problema? Pues eso. ¿Ha competido Virus dopado en las otras dos veladas? En esta última no compitió, pero bueno, estuvo cerca. Y hay otro problema también. Y es que, ¿qué ocurre si tú... Bueno, si pierdes no pasa nada, ¿no? Pues bueno, has perdido y ya está. Pero si ganas y sobre todo si le haces... Y es verdad, el Momo tiene razón. Yo para mí que en el combate contra Momo estaba un poco más inflavente, ¿eh? Daño al rival, ¿qué ocurre aquí? Es decir, si has sido dopado, has tenido una ventaja física y le haces un daño real, una adhesión real al rival... Está feo, está feo. Hay una responsabilidad muy grande. Está feo. En desigualdad de condiciones, haciendo trampas, porque es una condición testada. Y has causado unas lesiones que, bueno, que tienen unas consecuencias. Entonces, hay un poco de debate moral con eso y ya ha habido en otras asociaciones, en otros deportes de contacto, problemas con esto, ¿de acuerdo? De un peleador que le ha causado una lesión grave al otro. Luego os ha visto que ha dado positivo. Sí, le cuesta. Y claro, estamos hablando de un tío que te ha causado una lesión más grave de lo normal, potencialmente por ir dopado, ¿vale? Otro problema es que vais a ver aquí, pues bueno, que Virus ha vendido varias veces el tema de su cambio físico. Ya os digo, esta foto es muy impresionante, pero os quiero decir una cosa con el mundillo fitness e internet. Las fotos en el fitness son un poco un espejismo. No suelen reflejar un físico real, ¿vale? Lo digo porque aquí se ve al Virus, que ahí dices, tú, Virgen Santa. Pero la foto se retoca mucho, luces, filtros, retoquecito en Photoshop, ángulo, una posible deshidratación previa, una puesta a punto. Quiero que entendáis que las imágenes son humo, ¿vale? No suelen reflejar la realidad. Bombeo, de todo. Quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Las imágenes son muy de engañiza. Importante que lo tengáis en cuenta. En 90 días, bla, bla, bla. Y bueno, pues ahora sabemos que el programa vendente, potencialmente, para todos esos cambios físicos, de las veladas y tal, pues ha usado química, ¿no? Entonces, siempre está mal el vender un programa con un cambio físico que no es normal, que no es natural, que está exagerado, ¿vale? Entonces, la gente se forma falsas expectativas. No es que esté del todo mal. La pose, todo es importante. Si haces mi programa, te vas a poner exactamente como yo. Pero de forma indirecta, deja ver que... Claro, es publicidad engañosa. No es que vaya tal, pero es publicidad engañosa. Ese programa sirve para ponerse como él, ¿no? Entonces, bueno, está esa parte moral de debate que cada uno, pues, interpretará de su manera. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí nos queda la duda, ¿no? De qué pasa con las veladas de boxeo de Ibai, donde gente, pues, streamers, tal, compite, de forma sana, forma amigable, amistosa, y de pronto se te presenta a una persona que se dopa, ¿no? Pues hay un problema, y hay un problema, pues, también a nivel de posibles lesiones, posibles consecuencias. Entonces, Ibai, en futuras veladas, debería poner test antidopaje, test antidopaje. Sí, yo creo que a partir de ahora va a haber un poquito de antidopaje. Y no creo que ninguno se vuelva a arriesgar, a doparse. Creo que va a ser un caso aislado. Esperemos. Vale, de repente llega Fernanfloo, positivo en testosterona, trembolona, dianabol, turinabol, masteron... Chorizo. Obviamente hay que regularlo de alguna manera y no puedes permitir esa injusticia. Yo no estoy en contra del topaje como tal, pero son sustancias para mejorar el rendimiento. ¡Carajo! Pero sí lo estoy cuando la otra persona no compite en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, en una competición donde se van a presentar dos tíos que no son deportistas profesionales, que uno de ellos puede estar entrenando normal y tal y el otro resulta que, oye, pues tiene contactos o tiene la información o lo que sea y se dopa, se mete un ciclo, se mete esteroides para pegarte tremenda paliza, pues ahí hay un problema, ¿vale? Yo no considero que el dopaje sea malo cuando se compite en igualdad de condiciones. Claro, no. Ahí es que para llegar al máximo nivel hay que hacer todos los sacrificios necesarios. Eso no lo niega nadie. En la NBA son farmacias, miden todos 2,20, son nenes, están chetados, llevan jugando desde que tienen dos años. En la comunidad más rancia de internet, aquí si está la gente que amo, os quiero en chat, sigue siendo grande vilches, vilche corazón. Besis, besis de fresis. Pero sí, cuando uno de los dos contrincantes puede ser que esté en desventaja, ¿vale? Y fijaos una cosa muy curiosa que voy a poner por aquí y es que Virus iba a competir contra... ¿El dopaje te hace N? ¿Te dopas porque eres N? ¿O eres N porque te dopas? Se viene con el tema de Misho. Se viene ya, vamos ya, vamos ya al tema de Misho que es lo que... Es lo que queríamos tocar. ...a competir contra Selao, pero se lesionó y no pudo competir. Entonces a Selao le buscaron un sustituto que es Misho, que era una persona mucho más alta y mucho más pesada que él. Sí, sí, o sea, una diferencia de... Eran de 13 centímetros, Virus es 1,82, Misho 1,95 y de peso, Virus alrededor de 80 kilos y Misho 104 tenía. Luego bajó Raspoa a 97, creo. Él. Entonces, lo que se hizo es que se llegó al acuerdo, se llegó al acuerdo de que Misho bajase de peso de los 104 que pesaba, bajase a menos de 100 y este Selao subiese hasta lo que pudiese, ¿no? Entonces, Selao estaba pesando 87 kilos preparándose para el combate contra... Contra Virus. Virus. Y de pronto le pusieron contra este tío que es mucho más grande que él. Entonces, fijaos, porque hay una entrevista muy graciosa que la voy a buscar aquí donde... ¿Qué pasó? Pasó desapercibido, ¿vale? Y fijaos lo que comenta... Lo que comenta... Necesitamos que Inaga haga bulk para bajarse el Misho. El Matt, el Matt es igual de alto que Misho. Hay que bulkear a Matt. Eh... A mí... Yo contra Selao y Matt contra Misho en plan dos pa' dos épico de... de... de WWE. Aquí Selao dice... Fijaos... ¿Qué voz tiene este tío? La ganas de pedirle unos azotes. Sí, sí, es muy daddy, es muy daddy. Fijaos, le van a dar la diferencia de peso y dice Selao, fijaos muy bien lo que dice aquí en esta conversación. Ojito lo que dice Selao en esta conversación, ¿vale? Matt mide lo mismo que Misho. Matt mide 1,94 y Misho 1,95. O sea que... Sí, ¿no? Podemos decir que lo mismo, ¿no? Un centímetro o dos no se nota. ¿Veis? Estaba en modo berserker, onda. Odiaba a todo el mundo, no quería ver a nadie. Bueno, podéis pelear en 90 y pico, ¿no? Misho yo creo. Podéis pelear en 90 y pico, ¿no? Aquí Selao está pesando 87. Tendría que subir un poco, ¿no? O menos o... Sí, me meto a una farmacia, doctor. Me meto a una farmacia, lo habéis oído, ¿verdad? Vale. Sí, mire. Quiero que os quedéis con esto, ¿eh? Y llego friar al peso que quiera. Sí, me meto a una farmacia y tal. Fijaos otra vez, ¿vale? ¿Qué dice Selao? Y no hay ninguna reacción por parte de los otros dos, no se enteran, parece, no entienden la... Sí, no entendieron la broma. No entienden en qué se refiere con meterse a una farmacia. Sí, sí, no entienden la... Me meto a una farmacia... Me meto a una... Y aparte que es chileno, no se le entiende. Es broma, os quiero mucho a chilenos, yo sí os entiendo a todos. Farmacia, ¿vale? Me meto a una farmacia para poder subir de peso. ¿Qué pasó después? Pues que aquí... Además, mi polola es chilena. Mentira. Selao pesaba 87 kilos. No tomía Darkrai como 2 metros. Pero Darkrai está muy desentrenado. O sea, yo digo Matt porque Matt es deportista y tal, pero Darkrai, pobrecito, no lo pondría a boxear, pobrecito. O sea, tiene que ponerse en forma y luego pelear, ¿sabes? O sea, ¿me entendéis? Dark es gigante, pero habría primero que ponerlo en forma porque no le gusta mucho hacer ejercicio. Y en la velada salió pesando 93,7. Vais a ver el físico que tenía ese lado por aquí. Vale. Cuando empezó a prepararse, cuando llevaba un poquito de preparación, aquí flaco, con abdominales tal, pero bueno, sin más, ¿no? Y fijaos, aquí pesaría pues 87 kilos o por ahí. Y fijaos lo que pasó cuando... El siglo mide 2 metros y no es una aproximación. Ah, es una aproximación. La verdad es que no... no lo hemos medido, pero es notablemente... Cuando se pone recto, es notablemente más alto que Matt. Y Matt mide 1,94. O sea, Matt es increíble. Matt es grandísimo. Y Dark Kray cuando se pone recto, cuando se quita la mochila, se pone bien recto, es notablemente más alto que Matt. Entonces, pues, se estima. Se estima. Cuando salía en el pesaje... Estaba más tochete, sí, pero... 93,7 kilos. Estaba más tochete. La verdad es que salió bastante tochete. Mucho cancelao, chicas. Quiero... Quieto. Pero con muchísima más grasa, ¿eh? O sea, se ha borranteo. Está más gordito, ¿eh? O sea, eso también hay que decirlo. Bueno. ¿Hubo uso de depaje? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero... Yo no lo creo. Está claro que estaba en desventaja de este tamiso y él ya mismo dijo... Oye, pues eso es una... Que no apunten, Micho. Parado. Pero es que... Es que ese lado ya tiene... Tiene una... Tiene una entrevista con Joan Pradez donde admite que, bueno, él ya ha competido, compitió hace muchos años en... En... En Classic Physique. Bueno, en alguna competición. Mira, os voy a dar mi opinión ya de ya porque veo que estáis hablando del tema. Mira. El que se va a dopar o el que tiene la opción de doparse para llegar a X-Tal jamás lo dice ni bromea con ello. Como hizo Virus. Si Micho hubiera tenido en la mente doparse para la pelea contra... Si... Xelao. Si... Xelao, perdón. Xelao. Si Xelao hubiera tenido pensado doparse para la pelea contra Micho no hubiera bromeado con ellos. O sea, si hubiera tenido como opción como de si no llego me dopo no habría dicho en un... En un directo con Micho e Ibai Ya, ya hace falta me meto en la farmacia. Jeje, ja, la weá. Eso no hubiera pasado. Eso no hubiera pasado. O si no... O si no sería un completo retrasado. Pero yo... Yo quiero asumir... Yo quiero asumir que no es un completo tarado. En plan... Por favor, ¿no? En plan... Puede ser. Puede ser que sea un tarado. Pero quiero asumir que no es un completo tarado. Si... Si no es... Vamos. Si ahora se descubre que se dopó. e hizo esas bromas para mí es un... Para mí es un discapacitado mental. Lo siento. Para mí sería un discapacitado mental. Y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo. ...de culturismo fitness. ¿Vale? Y él ya usó química. Fijaos en lo que dice. En verdad... Dije... Para que la competencia sea igual, igual, equitativa. Tenía que meterme algo. La segunda vez traté de hacerlo natural. Bueno, en fin, ¿no? Que... Sí, en algún momento se metió, sí. Este lado, pues, ya había tenido sus espíritus con la química y le ha dado por igual meterse otra vez o no, ¿no? Pues de verdad, como de verdad se haya metido y se le pille y hubiera estado bromeando con ello, está... es discapacitado. Así que... Pues bueno, aquí tenemos un caso un poco curioso. Sí, es muy curioso, es muy curioso. Donde... Vemos otra vez más que realmente el dopaje está ahí. Es lo que yo he comentado en el vídeo anterior, en el tema anterior, hace ya bastante rato. La gente tiene que entender que tú... El bro ese que conoces del gym, que lleva entrenando tres años y que casi que ni se le nota que entrene, ese pibe se mete esteroides. En plan... En plan, tío. Tío, o sea, tenéis que entender que... Que el dopaje no lo hace solamente... Que el único español dopado no es Joan Pradels. En plan, que... Que en los gimnasios de barrio, el 75% de los usuarios de los miembros de ese gimnasio se dopan. O se han dopado en algún momento. Es una barbaridad. O sea, gente que ni jamás os lo plantearíais porque tienen cuerpos extremadamente mundanos y normaluchos. Apenas si atléticos. Y están dopadísimos. Lo digo porque eso yo lo veo diariamente. Y lo experimento diariamente. O sea, no yo. No me pincho yo. Me refiero. Que lo veo. Y lo sé. De buena tinta. Entonces... Cuidado ahí. Y bueno... No os penséis que una persona que solamente esté dopada es este bro. No os penséis que solamente este bro de 115 kilos está dopado. No. No os penséis eso. Pero andó ni me dijo. Cuestión de querer abrir los ojos o no, ¿no? Eso diría alguien que se dopa. Es decir... Chat. 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 Ya lo he dicho antes. Si yo me dopara y tuviera este cuerpo de mierda... Me pegaría un tiro. Pillaría una pistola y me tragaría una bala. Si yo me estuviera dopando y tuviera este físico de mierda... Me trago una bala. Ya está. Es que así de claro. De cara a próximas veladas... Creo que Ibai... Ibai, si me estás escuchando... Ibai, pon test antitopaje porque esto puede ocurrir. Y puedes tener a un competidor que es súper inocente... Que no tiene asesoramiento o lo que sea... Ibai y natural... Y puedes tener a otros que usan topaje. Hemos visto que Virus en este combate en el que salió topado... Tiene un físico muy parecido al de otras veladas anteriores... Y al de otros cambios físicos anteriores. Es decir, es muy posible. Es muy probable que ya se hubiese dopado antes... Y que haya competido en la velada dopado. Puede ocurrir. Puede ser. Puede que no. No lo estoy diciendo. No es una afirmación. Y puedes haber tenido otros competidores que salen dopado ya. Y puedes tener en el futuro otros competidores que lo hagan. Y puedes tener combates donde un competidor vaya natural... Sin usar nada. Y otro competidor vaya dopado. Así que Ibai... Creo que por el bien de la seguridad de los competidores en la velada... Tienes que ponerte este antitopaje a partir de la próxima velada... Si hay una próxima velada. Sí, ya lo pondrá. Y esto es todo, básicamente. Fijaos que es gracioso porque... Ese lado que iba a ser el rival de Virus... Al final, probablemente... Posiblemente, quizá... No digo que sí, no digo que no... Terminó dopándose precisamente para competir. No contra... Contra Virus. Contra Virus no le habría hecho falta... Porque en teoría lo hizo para ganar peso. Pero contra Misho... Parece ser... Que se metió... Pilches, la testo que te vendí estaba vencida. Ah, con razón sabía fresa, cabrón. Como él dice en la farmacia... Para poder ganar esos kilos y esa fuerza... Y poder competir contra... Contra un poco. Ese cuerpo de mierda... Esos brazos me dicen lo contrario. A ver... Para... Llevar entrenando dos meses... Desde que volví a entrenar... Estoy bien. Estoy bien. Pero no soy... Pero no soy espectacular, ¿vale? Estoy bien. O sea, estoy... Estoy de puta madre. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien para llevar dos meses... A dieta y en el gimnasio. Estoy bien. Pero que no soy... No soy nada espectacular. No... Ni voy a... Ni en ningún momento voy a hacer un cambio espectacular... Ni nada... Porque... Voy a mi ritmo... Porque soy nati... Porque voy a mi ritmo... Pero... Es verdad que yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo... En dos meses... Lo que he logrado. Estoy súper orgulloso. La verdad. En plan... Dentro de... Cuando haya pasado un año... Creo que estaré increíble, la verdad. Boxador. Mucho más grande. Pesado. Potencialmente más fuerte que él. Como era Misho. Que al final del combate... Pues bueno... Se tuvo que parar por lesión. Pero Dios sabe lo que podría haber ocurrido. Así que... Chicos... Esto es todo. Eh... Positivo por desastroena. No sabemos la cantidad. Pero bueno... Positivo. Y... La química pues... Sigue de moda. Así que si queréis aprender todo sobre la química... Ok. Pues ese sería el asunto. Mi conclusión. Quiero pensar que Misho... No. No está dopado. Porque en el caso de que se haya dopado... Y bromeara con ello... Es un completo tarado. Ya está. Ahí... Quizás lo ha hecho... Pues mira... Pues... Pues con estos contextos y tal... Igual... Shelao. Shelao. Perdón. Es que me confundo. Shelao. 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 No mi... Shelao. El chileno. El chileno. Me confundo. En el caso de que Shelao... Haya hecho... Haya hecho esto... Es un... Es un tarado. Es un tarado en bromear con ello. Tú de toda la vida... Se haces trampa y tal y cual. Te callas como una puta... No hablas del tema y ya está. Como ha hecho Vírus. Ya Vírus se la ha pillado por mala suerte. Si no... Si no nos la... Colaba absolutamente todos. Y que ya está. Eso sería todo. Ya está.